No. No. Mira. Miro. Mira. Miro. Yo no tengo gripe, yo loco tengo, 看. Mira. Mira. Yo no tengo gripe, yo el local tengo el pao. Mira. Mira guau, mira guau, yo no tengo gripe, yo no canto el cabrón Masukamba, Masukamba, llevan los tigueres en la vela de la banda Masukamba, Masukamba, llevan los tigueres en la vela de la banda Masukamba, Masukamba, llevan los tigueres en la vela de la banda Masukamba, Masukamba, llevan los tigueres en la vela de la banda El hombre... El hombre mesitoso del país con demagogos no hago trato Si tu tienes lo que yo quiero agarro y te contrato Criptor, diseñador, modelo agregue y productor Mi competencia se mudó pa'l Cripto Redentor Kipeta 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mi me tiran su hijo sordo, mudo y desmayao Hay uno que me tiene de mi tolo coge fiao Pidiendo y pidiendo y los raditos subiendo O-ra-o-ra Pidiendo y pidiendo y los raditos subiendo O-ra-o-ra Pidiendo y pidiendo y los raditos subiendo O-ra-o-ra Pidiendo y pidiendo y los raditos subiendo Uh-oh-lah-uh-lah Mira, uh-uh-uh Mira, uh-uh-uh Mira, uh-uh-uh Yo no tengo garres Pero yo lo que tengo acá Mira, uh-uh-uh Mira, uh-uh-uh Mira, uh-uh-uh Yo no tengo garres Y yo no canto con pongo Masukamba, Masukamba Llevan los tigres en la buena vera donde Masukamba, Masukamba Llevan los tigres en la buena vera donde Masukamba, Masukamba Llevan los tigres en la buena vera donde Masukamba, Masukamba Llevan los tigres en la buena vera donde Monto los aparatos por American Online Tengo un pana que lo recibe y me espero online Está en Nueva York, ¿tú quieres buscarlo? Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos Soy un negociante más duro que el rock actual Invento los gols de cancha, cancha como peles ¿Quieres que te lo peles? Dame los papeles Cuando muevas la cadera no digas que duele Llegan los pocos gongos, los morenos del fondo Donde quiera que llegamos de una vela pongo La cabeza de JC y el talento de Nax Viviré atrás de mí, pero no quiero Nax Mazucamba, Mazucamba Llegan los Kegger en la verdadera gamba Mazucamba, Mazucamba Llegan los Kegger en la verdadera gamba Mazucamba, Mazucamba Llegan los Kegger en la verdadera gamba Mazucamba, Mazucamba Llegan los Kegger en la verdadera gamba Bebé anda en Chucky Con Chucky nada más Ando con Chucky, Jason, Freddy Krueger Jack el Destripador Nadie mal, niggas El Alfa, el Jefe Shaq, eh Real hasta la muerte Yo, Fravian Eli El Alfa, el Jefe El Alfa, el Jefe Seguido El Alfa, el Jefe El Alfa, el Jefe Gracias.